Soñé a la orilla del mar Con cantos de sirenas Que no volví a ser Que no volverá En el manto azul Se asoma la luna Las palmeras susurran En su canto de picar A pesar de que la noche callada Yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor Me estrechaba en sus brazos De aquello nada queda Y el canto de sirenas Y se asoma la luna Se perdió en el mar Pensar que la noche callada Yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor Me estrechaba en sus brazos Me estrechaba en sus brazos Yo te di mis besos Y tú, con tu gran amor